...impedir el corte de la avenida Rivadavia y los tiene acorralados, básicamente en la vereda. Aparentemente hay apenas un cordón solo que está bloqueado, el resto está liberado al tránsito... ...y por eso hubo empujones con la policía que terminaron con cinco personas detenidas. La gente está enojada, pide la liberación de estas personas detenidas, pero la policía actuó... ...entendiendo que la prioridad era el tránsito y que la protesta, que no es muy numerosa... ...podía hacerse en la vereda frente al Congreso de la Nación. Como se puede ver en la imagen, quedaron allí los manifestantes, recordemos que hubo algunos golpes... ...algunos empujones en el momento en que la policía decidió impedir que se corte la avenida Entre Ríos. Les llaman Cuadernazo y son alrededor de 70 empleados gráficos y también militantes de la FUBA... ...que están reclamando por fuente de trabajo. Lo hacen frente al Congreso de la Nación. Acompañados por algunas agrupaciones de izquierda. El reclamo que ahora es más hacia la policía para que libere a los detenidos... ...en función de lo que pasó hace un ratito nada más cuando los manifestantes querían cortar la avenida... ...y la policía dejarla liberada. Ya había ocurrido la semana pasada con el verdurazo, ¿sí? Que se quiso hacer en Constitución y que la policía lo impidió. También hubo empujones, pero no hubo ni corte de tránsito... ...ni tampoco ocuparon el espacio público sin autorización. Y esta semana la misma metodología para el Cuadernazo. La protesta, por la cantidad de gente que hay, no puede cortar el tránsito... ...y mantienen a los manifestantes en uno de los carriles y en la vereda... ...el resto de la avenida Entre Ríos está liberada. Allí está el diputado de izquierda, acompañando la protesta de los trabajadores gráficos.